¡Hola! ¡Mira! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Ay! ¡Hay quien de aquí! ¿Qué tal mi gente? Sean todo más que bienvenido a un nuevo video de Mueca TV, el canal más informado de toda América Latina y el mundo. Les recuerdo suscribirse, activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Bueno mi gente, Tekashi Sistinay muestra la reacción de Kataleya al verlo llegar de prisión. Mi gente, ya que ustedes saben que Kataleya tenía un gran tiempo que no veía a Tekashi Sistinay. Y en este momento, de verdad que lo ha sorprendido ya que nadie esperaba esto de esta niña. De hacerle esta reacción a ver a Tekashi Sistinay y ponerse muy feliz. Ya que ustedes saben que Tekashi Sistinay estaba pasando por un caso, pero que gracias a papá Dios se resolvió este caso del trapero urbano Tekashi Sistinay. Y ya Tekashi está liberado y junto a su familia, Yaila Maspiral y Kataleya. Mi gente, de verdad que no ha sorprendido Tekashi Sistinay en este momento con estar de esta manera, mostrando a Kataleya que se ve que está muy feliz al ver a Tekashi, a su padre Tekashi Sistinay. Y luego de tanto tiempo, ya que Tekashi, mi gente, duró como una semana ahí en el Palacio de Justicia preso, mi gente. Ya ustedes saben cómo están las redes sociales, al ver que Tekashi muestre a Kataleya de esta manera. Y muy feliz que se vea la niña con Tekashi Sistinay. Pero si todavía tú no ha visto este video, te recomiendo que te quedes aquí para que veas este video. Y que si todavía tú no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y me dejes tu gran opinión en la caja de los comentarios, que tú opinas de este video y de Kataleya, volverse loca a ver a Tekashi y luego de llegar de prisión, mi gente. Así que veamos esto. Hola, hola. Buenas. Ay, ay, Quinta King. Eh, mira, 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 mira. Quinta King.